bueno me han preguntado mucho que quieren hacer un nodo con alta potencia esto lo que yo les recomiendo que lo que tengo aquí en mi cuarto este power supply de 30 amperes vale como 18 dólares en amazon de ahí seguimos al convertidor de 12 voltios a 5 voltios 3 amperes esto en la china salen como en 2 dólares 30 centavos cada uno free shipping este es el board uno de los muchos que pueden comprar este bastante fácil de configurar de repito builder y vale 85 dólares la cajita 5 dólares y obviamente la pia y 3 que son unos 30 dólares más la computadora este cable que tienen que preparar que va desde la computadora al radio esto que ven aquí atrás es el sensor de temperatura para cuando se calienta me prende este abanico que está aquí esto lo pueden comprar en la china por dos dólares en eeuu como por 5 este radio el pm 400 yo lo acabo de comprar en ebay por 90 dólares nuevo en el mercado están en 400 500 dólares 90 dólares compré 3 porque quiero tenerlo por si acaso pero como pueden ver eso lo que necesitan para un nodo de 25 vatios que lo que es radio aguanta y voy a hacer una prueba para que vean el eco reflector y los papá 4 el costar para probando con el eco reflector que hay piso río bueno ahí tienen una idea puedo hacer otra prueba aquí yéndome vamos a ver a los muchachos de skynet que están allá en este skynet este grupo de skynet cuando vuelten no los encuentro es fácil aquí dándole vuelta aquí a esto aquí están los de skynet ok vamos a ver si están por ahí para no aproveitar a cortar un muchachos de allá de nueva york están por aquí capé 4 encuentran por ahí no hay ninguno skynet bueno pero se le da una idea también no podemos ir a españa vamos a ir a españa que siempre hay gente de españa españa no sé alguien de españa por ahí bueno tienen una idea pero para cuatro no por ahorita contar en españa por favor 4 siempre gente de españa cuando uno los busca entonces no los encuentro bueno ahí tienen el radio abanico sensor de temperatura 2 alante 4 aquí se con los pacientes de los indios de noche ok caballera que se nos prevista con un amigo para que viera que no trabaja esto muchas gracias por contestar cap 4 y aquí en el sur de españa perfecto el hombre me creyó entonces no contigo un ratito que hay tifo y ok y no te hace que hacer toda la magia bueno este escape 4 buenas noches